Las personas inscritas en el taller de electricidad que el Ministerio de Relaciones Exteriores está llevando a cabo en las instalaciones de gobernación ya se encuentran realizando sus prácticas. Ese tipo de actividades forman parte de un conjunto de acciones emprendidas por el gobierno para apoyar la reintegración de los retornados al país, reconociendo su valor como agentes de cambio y contribuyentes al desarrollo nacional. Lo principal es obtener conocimiento acerca de lo que es la electricidad y lo importante es lo que es el curso, obtener conocimiento prácticamente. Vemos que con esto van a poder instalar todo el sistema eléctrico residencial. Sí, eso es lo principal, aprender todo el conocimiento residencial acerca de cómo podemos ver más allá de lo que nosotros, el conocimiento que nos están brindando. Pero lo principal es aprender más, capacitarnos más para obtener lo que es una licencia en un futuro. Con esta iniciativa se busca no solo brindar herramientas técnicas, sino también fomentar un ambiente de inclusión y oportunidades para todos los ciudadanos. Exacto, el programa es prácticamente para personas retornadas de otros países, ya sea de Honduras, México, de Guatemala y de otros países, Estados Unidos. Eso es una ayuda que viene de parte del exterior. Bueno, la experiencia primordial es, como les vuelvo a repetir, tener el conocimiento, muchas cosas de las que sabíamos, ponerlas en práctica y obtener cada vez más con el conocimiento a través de lo que el profesor explica. ¿Qué conocimientos adquirió este elemento, por ejemplo? El conocimiento es, por ejemplo, un plano especial, lo que es sobre la electricidad, cómo poner lo que son los cableados, cómo deben de ir, los colores prácticamente y cómo deben de ser las bajadas, las bajadas de corriente. Una vez culmine, pues lo principal es seguir estudiando. Quiero seguir obtener lo que es una cuarta categoría, más allá de lo que es la electricidad, para ponerla en práctica después. ¿Cómo se siente que el gobierno también apoye ese tipo de acciones para ustedes los retornados? Bueno, nosotros nos sentimos contentos, verdad, como alumnos, nos sentimos, verdad, porque es un apoyo para las personas que quieran aprender, para las personas que quieran, verdad, saber más sobre la electricidad. Y también invito a aquellas personas que sean parte también de este proyecto, ya que no solamente un proyecto va a haber, sino que vienen otros proyectos más. Entonces, la idea es conocer más allá de lo que nosotros sabemos y obtener el conocimiento suficiente para ponerla en práctica. El taller ofrece un plan de estudios exhaustivos que abarca desde los principios básicos hasta técnicas avanzadas en el área. Los participantes tienen la oportunidad de familiarizarse con los sistemas eléctricos modernos, aprender sobre instalaciones residenciales y comerciales, así como adquirir estrellas prácticas en el manejo de herramientas y equipos especializados. Para Noti 9, Zenia Amaya.